Con la fe, tiene que usar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre te ayudaste, te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval, gritando pisoteo La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Llora por dentro Todo cuento, todo es bien En un corzo contra mano, un grupito Trampió Jesús, los de fiel y de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Y si te funde el nudo y el amor Te devoló de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor Todo un árbol Amargo desencuentro porque ves que el placer regresa Creíste en la raza y en la moral En tu fiel Por eso es tu total Con acaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Lloras por dentro Lloras por dentro Todo cuento, todo es bien En un corzo contra mano, un grupito Trampió Jesús, los de fiel y de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso es tu total Con acaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso es tu total Con acaso de vivir Y el tiro del final te va a salir